Lección 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 Bola 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 Ser 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 Ciudad 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 Amigo 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 Desde 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 Alegre 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 Bueno Bueno Hola 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 Aquí 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 Lección Lección Un Ústima hör Lección Vol lección León Se ¿Verdad? Je �� T Son , 取 Amigo. Desde. Desde. Alegre. Alegre. Bueno. Bueno. Hola. Hola. Aquí. Aquí. Como. 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 Yo. 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 En. 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 Introducir. 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 Dejar. 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 Agradable. 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 Parque. 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 Jugar. 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 Ciencia. 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 Ver. 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 Cómo. 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 Introducir. Introducir. Dejar. 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 Agradable. Agradable. Parque. 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 Jugar. Jugar. Ciencia. Ciencia. Ver. Ver. Gracias. 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 A. 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 Arriba. 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 Calentar. 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 Nosotros. 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 Bienvenido. 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 tú 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 hermano 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 comprobar 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 clase 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 gracias gracias a a a arriba arriba calentar calentar nosotros 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 bienvenido bienvenido tú 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 hermano hermano comprobar comprobar clase clase ven 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 por ven 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 por ven ven Para. Tener. 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 Escucha. 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 Medio. 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 Mañana. 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 Madre. 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 Perder. 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 Todos. 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 Ven. Ven. Excusa Excusa Para Para Tener Tener Escucha Escucha Medio Medio Mañana Mañana Madre Madre Perder Perder Todos Todos Mimismo 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 Y Nombre 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 Nuevo 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 Imagina 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 Máquina 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 Agujero 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 Sólido 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 Vestido 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 Artista 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 Mimismo Mimismo I I Nombre Nombre Nuevo Nuevo Imagina Imagina Máquina 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 Agujero 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 Sólido Sólido Vestido Prática Vestido Artista support Artista Artista Adelante 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 secreto 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 sustraer 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 grande 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 freír 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 salir 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 pared 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 nadie 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 inventar Inventar. 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 Sencillo. 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 Adelante. Adelante. Secreto. Secreto. Sustraer. Sustraer. Grande. Grande. Freír. Freír. Salir. Salir. Pared. 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 Nadie. Nadie. Inventar. Inventar. Sencillo. Sencillo. Relajarse. 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 De repuesto De repuesto De repuesto Encima 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 Opinión 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Violento 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 Lucha 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 Lugar 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 Resbalón 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 Fuego 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 Relajarse 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 De repuesto De repuesto De repuesto Encima 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 Opinión 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 Lugar. Lugar. Resbalón. Resbalón. Fuego. Fuego. Orgulloso. 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 Caballo. 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 Biblioteca. 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 Diferencia. 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 cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa voluntario 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 Increíble 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 Fila 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 Edificio 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 Susurro 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 Orgulloso Orgulloso Caballo Caballo Biblioteca 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 Diferencia Diferencia Cualquier 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 Cosa Voluntario 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 Increíble Increíble Fila 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 Edificio 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 Susurro 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 Todavía 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 Actividad 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 Información Información Programa 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 Gráfico 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 Sano 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 Cancelon 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 Difícil 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 Comida 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 Residuos 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 Todavía Actividad Información Programa Programa Gráfico Gráfico Sano Sano Cangilón Cangilón Difícil Difícil Comida Comida Residuos Residuos Fresco 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 Cuidado 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 Ambiente 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 Excelente 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 Contaminar Contaminar Ganar 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 Salud 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 Principal 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 Ingeniero 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 Piloto 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 Cuidado Ambiente 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 Excelente Excelente Contaminar 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 Ganar 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 Salud Salud Principal 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 Ingeniero 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 Piloto 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 Científico 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 Ángel, ángel, ejemplo, 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 ejemplo. Sondado. 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 Futuro. 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 Naturaleza. 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 Planta. Planta. Planta Planta El respeto El respeto El respeto El respeto Sitio 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 Rosa 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 Científico 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 Ángel Ángel Ejemplo Ejemplo Soldado Soldado Futuro 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 Naturaleza 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 Planta 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 El respeto El respeto El respeto Rosa Rosa Tamaño 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 El plástico El plástico Reciclar 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 Algunas Algunas veces 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 generalmente pasado 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 empresario 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 combatiente 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 abogado 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 presidente 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 tamaño tamaño el plástico el plástico reciclar reciclar algunas veces algunas veces generalmente 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 pasado 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 empresario 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 Pianista 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 Hacer clic Hacer clic Hacer clic Hacer clic Cuenco 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 Risa 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 Jabón 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 Lámfar 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 Llorar 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 Pianista. Pianista. Hacer clic. Hacer clic. Cuenco. Cuenco. Risa. Risa. Jabón. Jabón. Lánzar. Lánzar. Llorar. 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 Ruido. Ruido. Dios. Dios. Diligente. Diligente. Clima. 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 Nublado 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 Niebla 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 Templado 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 Símbolo 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 Ventoso 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 Plátano 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 Valiente 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 Inteligente Suerte 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 Clima Nublado Niebla Templado Templado Símbolo Ventoso Ventoso Plátano Plátano Valiente Valiente Inteligente Suerte Inteligente Suerte 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 Seco 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 Brumoso 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 Soleado. 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 Viaje. 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 Rápido. 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 Monigote de nieve. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Temperatura. 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 Volverse. 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 Creer. 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 Seco. Seco. Brumoso. Brumoso. Nevado. Nevado. Soleado. Soleado. Viaje. Viaje. Rápido. Rápido. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Temperatura. Temperatura. Volverse. 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 Creer. Creer. Calendario. 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 Ciclo. 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 Honesto. 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 Sopa. 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 Clásico. 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 Sol. Sol. Lluvioso. 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 Fábula. 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 Encantador. 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 Nacido. 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 Calendario. Calendario. Ciclo. Ciclo. Honesto. Honesto. Sopa. Sopa. Clásico. Clásico. Sol. Sol. Lluvioso. Lluvioso. Fábula. 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 Encantador. Encantador. Nacido. 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 Trece. 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 Nieve. 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 Luna Peligroso Peligroso Arroz 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 Invitación 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 Razón 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 Cómo 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 Escoger Trece Trece Nieve 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 Mensaje 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 Luna 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 Peligroso 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 Arroz Arroz Invitación 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 escoger sostener 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 prisa 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 abeja 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 masculino 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 recoger 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 Huevo 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 Alimentar 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 Insecto 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 Distrito 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 Insecto Quemar 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 Prisa Prisa Abeja 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 Masculino Masculino Recoger 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 Huevo Huevo Alimentar Alimentar Insecto 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 Distrito 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 Quemar 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 Pintar 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 Gol. Iglesia. 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 Recuerda. 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 Saludar. 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 Brillante. 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 Oscuro. 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 Esquí. 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 Olvidar. 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 Reina. 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 Pintar. Pintar. Gol. Gol. Iglesia. Iglesia. Recuerda. Recuerda. Saludar. Saludar. Brillante. Brillante. Oscuro. Oscuro. Esquí. Esquí Olvidar Olvidar Reina Reina Líder 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 Rectángulo 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 Tumba 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 Pavo 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 Otro 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 Miel 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 Bloquear 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 Laico 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 Construir 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 Líder Líder Rectángulo Rectángulo Tumba Tumba Pavo Pavo Otro Otro Maíz Maíz Miel Miel Bloquear Bloquear Laico Laico Construir Construir Lado 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 Claro Claro Noche 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 Famoso 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 Derecho 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 Oficina 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 Durante 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 Lejos 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 Lado 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 blw Un Noche Noche Famoso Famoso Izquierda Izquierda Derecho Derecho Oficina Oficina Durante Durante Lejos Lejos Cerca Cerca Turismo 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 Banco 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 Redondo Redondo Sugerir 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 Mientras 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 Impresionar 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 Ferrocarril Espectáculo 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 Frente 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 Turismo Turismo Banco Banco Redondo Redondo Sugerir Sugerir Mientras Mientras Impresionar Impresionar Tarjeta Tarjeta Postal Tarjeta Postal Cerrocarril Cerrocarril Espectáculo 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 Frente 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 Sensación 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 Pasar. 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 Pobre. 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 Temprano. 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 Tigre. 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 Ruta. 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 Porque. 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 Ásia. 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 Descubrir. Descubrir. Sensación. 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 Ya. Ya. Pasar. Pasar. Pobre. 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 Temprano. 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 Tigre. Tigre. Ruta. 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 Por qué. Por qué. Asia. 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 Descubrir. Descubrir. Corazón. 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 Isla. 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 Prestar Prestar Alcanzar 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 Electrónico 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 Conectar 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 Mediante 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 Negocio 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 Corazón Corazón Isla Isla Histórico Histórico Tipo Tipo Prestar Prestar Alcanzar 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 Electrónico Electrónico Conectar Conectar Mediante 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 Negocio 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 Cocinar 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 Beber 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 Paga 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 Cambio 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 Perro 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 Fallar 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 Necesitar 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 Orden 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 Espacio 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 Fuerte 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 Cocinar Cocinar Beber Beber Paga Paga Cambio Cambio Perro Perro Fallar Fallar Necesitar 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 Orden 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 Espacio 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 Fuerte 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 Lento 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 Avión 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 Exterior 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 Lirio 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 Mercado 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 Rico 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 Vender 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 Dominar 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 Regreso 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 Propietario 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 Lento Lento Avión Avión Exterior Exterior Lirio Lirio Mercado 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 Rico 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 Vender Vender Dominar 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 Regreso 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 Propietario Propietario Cazar 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 Captura 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 Oreja 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 Punto 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 Estudiar 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 supervivencia 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 cola 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 juntos 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 seguro 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 costoso costoso cazar 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 captura oreja 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 punto punto estudiar 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 supervivencia 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 cola 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 l france clara scram trame micro cost Costoso. Costoso. Mitad. 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 Comunicar. 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 Movimiento. 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 Pregunta. 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 Débiles. 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 Barato. 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 Salvar. 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 Frío. 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 F..? Planeta. 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 Esta noche. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Mitad. Mitad. Comunicar. Comunicar. Movimiento. Movimiento. Pregunta. Pregunta. Débiles. Débiles. Barato. Barato. Salvar. Salvar. Frío. Frío. Planeta. Planeta. Esta noche. Esta noche. Cielo. 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 Dinero. 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 Dinero, parecer, 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 servicio, servicio, servicio. Servicio, niño, 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 excursión, excursión. Excursión, hace, 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 hace. Pierna. 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 Conjunto. 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 Poner. 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 Cielo. Cielo. Dinero. Dinero. Parecer. 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 Servicio. Servicio. Niño. Niño. Conjunto. Oasis. Scion. Excusión. Excursión. Hace. 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 Conjunto Poner Poner Solo 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 Empujar 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 Telescopio 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 Abajo 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 Tierra 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 Anillo 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 Azul 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 Flotador 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Extraño 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 Solo Solo Empujar 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 Telescopio Telescopio Abajo 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 Anillo. Azul. Azul. Flotador. Flotador. Fuera de. Fuera de. Extraño. Extraño. Suave. 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 Nube. 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 Daño. 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 Por ciento. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Ligero. 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 Blanco. 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 Saltar. 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 Propio. 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 Suelo. 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 Especial. 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 Suave. Suave. Nube. Nube. Daño. Daño. Por ciento. Por ciento. Ligero. 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 Blanco. Blanco. Saltar. Saltar. Propio. 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 Suelo. Suelo. Especial. Especial. Además. 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 Más. 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 Círculo. círculo 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 esconder 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 tijeras 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 buscar 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 mendigar 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 media 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 solitario 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 museo 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 círculo 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 esconder esconder tijeras matiz tijeras 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 media solitario solitario fiebre 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 medicina 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 líquido 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 ocurrir 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 poema 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 Favorito Personaje Personaje Mascota 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 Animar 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 Fiebre Fiebre Medicina Medicina Líquido Líquido Ocurrir Ocurrir Poema Poema Gracioso 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 Favorito Favorito Personaje 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 Mascota 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 Animar Animar Evento 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 Sacudir Sacudir Esposa 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 beginnen A…. A lo largo A lo largo A lo largo Importante 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 Sin 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 Obedecer 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 Informe 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 La seguridad La seguridad La seguridad La seguridad Eléctrico 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 Evento Evento Sacudir Sacudir Esposa Esposa A lo largo A lo largo Importante Importante Sin 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 Obedecer Obedecer Informe Informe La seguridad La seguridad La seguridad Eléctrico Eléctrico Paso Esquina 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 Caso. Hecho. 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 Soño liento. Soño liento. Soño liento. Soño liento. La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Tráfico. 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 Conductor. 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 Vehículo. 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 Pocos. 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 Soltar. Soltar Esquina Caso Caso Hecho Hecho Soñoliento Soñoliento La carretera La carretera Tráfico Conductor Conductor Vehículo Vehículo Pocos Pocos Soltar Soltar Fumar 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 Mantener 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 Todo 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 Completo 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 Dentista 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 Contentista Importar 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 Oír Oír. 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 Asesorar. 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 Prueba. 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 Fumar. Fumar. Mantener. Mantener. Todo. Todo. Completo. Completo. Dentista. Dentista. Árbol. Árbol. Importar. Importar. Oír. Oír. Asesorar. Asesorar. Prueba. Prueba. Oír. 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 Gracias.